Estudiante de la Interponce, te doy la más cordial bienvenida a un nuevo semestre. Te recuerdo que debes de asistir a tus cursos y realizar las actividades académicas durante las primeras semanas de clase. Si al día estipulado en este calendario académico no has realizado actividad académica, podrás recibir por parte del profesor o profesora la Anotación Administrativa AW. Si recibes una AW, académicamente esto reduce tus créditos por semestre y afecta la ayuda económica que recibes. Si estás matriculado en cursos presenciales, las actividades académicas pueden consistir de... Si estás matriculado en cursos en línea, las actividades académicas pueden consistir de... Evita una baja con anotación AW. En Interponce te ayudamos a impulsar tus metas.